Ver lo que los demás no pueden ver. Somos una plataforma educativa que busca fortalecer a los diversos actores involucrados en el desarrollo de marcas. Desde nuestra creación nos propusimos ayudar a diseñadores, comunicadores, emprendedores y otros profesionales involucrados en el mundo del branding a mejorar sus habilidades y capacidades en los diversos niveles que involucra el proceso de creación de marcas. Por ello, desarrollamos una ideología basada en la búsqueda de marcas coherentes, rentables y duraderas que sean creadas a partir del diseño inteligente y la gestión estratégica. Nuestra plataforma está conformada por especialistas y docentes formados con nuestra metodología capaces de asesorar sobre diversos temas, así como de formar a nuevos profesionales que deseen ampliar sus conocimientos. Contamos con diferentes canales para lograr nuestros objetivos. Videos, los cuales difundimos de manera gratuita a través de nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web, en los que tocamos diversos temas de branding y diseño. Cursos presenciales, en los que enseñamos a través de clases teórico-prácticas nuestra metodología de trabajo para el desarrollo de marcas. Cursos virtuales, los cuales, empleando la misma metodología educativa, acercan nuestras clases a alumnos del exterior o que no pueden acceder a nuestros talleres presenciales. Consultorías, en las que asesoramos a diversos clientes, ya sea que se trate de empresas o personas naturales, acerca de diversos temas relacionados con la gestión de marcas y la planificación estratégica. Evaluaciones, a través de las cuales realizamos un análisis profundo y sistemático de una marca existente, para comparar su situación actual con los requerimientos del mercado, de manera que podamos brindar soluciones estratégicas a los diversos problemas comunicativos que la marca enfrente. Si deseas unirte a nuestra comunidad o aprender más sobre nuestra plataforma, te invitamos a visitar nuestro sitio web o a comunicarte con nosotros a través de nuestros correos o nuestras redes sociales.